Un saludo a todos mi familia de siempre en Casa Puerto Rico, espero que hayan pasado un fin de semana espectacular, que lo hayan disfrutado mucho en familia, porque era un fin de semana importantísimo, que era el Día de Reyes, una celebración tradicional que aquí tenemos en la isla de Puerto Rico. Y yo espero que se lo hayan disfrutado y que esos niños y niñas de la casa se lo hayan pasado muy bien. Ya estamos en una semana nueva, una semana que muchas personas tienen que comenzar a trabajar, ya comienza la escuela, muchas veces no nos gusta, pero lo tenemos que hacer para poder seguir llevando ese dinerito a la casa y poder comprar las cosas que nos gustan. Espero que este año sea uno muy bueno, les deseo mucha salud, mucha prosperidad, felicidad, que puedan viajar mucho, pero también importante que podamos tener esos vueltitos casi lo que tanto desean. Pero todo, dándole gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha permitido y que podamos seguir adelante. Hoy les traigo un video que es un poquito más informativo, no es un video que usted tiene que hacer algo en la casa, sino que es sobre una planta con la cual nosotros crecimos, jugamos mucho en nuestros patios. Es una plantita que nos trajo buenos recuerdos y todavía trae buenos recuerdos, porque la vemos por ahí y siempre tratamos de enseñarle a la familia, a los niños de qué es lo que se trata. Pero también nos trajo unas cositas no muy buenas cuando las pisamos, ¿verdad? Y para nosotros, para muchos agricultores, la consideran una maleza, no solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo. Y se trata nada más y nada menos que del moribibí. Para los que están escuchando de otros países, el moribibí es lo que nosotros conocemos, una plantita, ¿verdad?, que se conoce con nombre científico, mimosa púdica. O sea, en el internet pueden escribir esa palabra, mimosa púdica, y van a encontrar mucha información sobre la planta, desde los beneficios, para qué se usa, quién la usa, en los países donde se utilizamos. Si escriben solamente mimosa, saben que le van a encontrar información sobre una bebida, que no es lo que estamos explicando el día de hoy. Entonces, yéndolo otra vez nuevamente para eso, la mimosa púdica, que en Puerto Rico conocemos como moribibí, en otros países latinoamericanos tienen diferentes nombres. Algunos le llaman mimosas solamente, otros le llaman dormilona, planta zombie, la planta dormidera, la planta sensitiva, ten vergüenza, la vergonzosa, la dormidera, la planta no me toque. Al fin, tiene un montón de nombres en español y en inglés también tiene varios nombres que se conocen como humble plant, shy plant, sensitive plant, zombie plant, sleepy plant. Pero al fin, estamos hablando de la misma planta. ¿Y qué es lo que tiene esta plantita que la hace interesante? Pues, como le mostré en el video al principio, cuando uno toca las hojas de esta planta, ellas suelen encerrarse. Esto es una reacción de la planta para protegerse de los depredadores y de las condiciones climáticas. O cualquier efecto que ella entienda que le puede hacer daño, ella simplemente, cuando la tocamos, se va a cerrar. Pues, eso es lo que la hace curiosa. Es una plantita que, como le dije, muchas personas la consideran como la maleza, porque ella puede regarse y dañar en los cultivos. Y como tiene espinas y todo eso, pues, puede traerle problemas en la finca. Pero, muchas personas también la tienen como plantas ornamentales en su casa, porque es interesante. Y, en especial, porque es una plantita que nos trae buenos recuerdos de la niñez, porque jugamos mucho con ella. Entonces, hablándole un poquito de la mimosa. La mimosa es una leguminosa, como todas las leguminosas, tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Como ya lo había explicado en otros videos anteriores, el nitrógeno, las plantas fijadoras de nitrógeno, eso es debido a una bacteria que se encuentra en sus raíces. Y la mimosa o el moribibí es capaz de hacer eso, fijar nitrógeno, que puede traerle unas ventajas en su huerto. Pero, como tal, hay otros beneficios que tiene esa planta, que los utilizan en muchos países. Yo, en lo personal, no la he consumido. Tal vez más adelante, luego haga uno de esos, la utilice para probar esos beneficios. Y les voy a mencionar unos cuantos. Pero, antes de mencionárselos, quiero dejarles saber que estos productos naturales, si los va a consumir, es importante que usted consulte a su médico. Debe consultar a su médico porque muchos de los productos naturales pueden interferir con medicamentos que usted está consumiendo, o simplemente les puede traer una reacción adversa que usted no desea. Por eso es importante que esos productos naturales, usted, antes de consumirlos, los consulte con su médico. Eso es independientemente de lo que sea, sea del moribibí o sea de lo que sea. Antes de consumirlos como parte de su suplemento diario, puede necesitar consultarlo con un médico. Bueno, pues hay muchos países. La planta de moribibí se utiliza como para controlar el azúcar. Se utiliza como antidepresivo, para bajar las convulsiones. Inclusive hasta afrodisiaco, que eso es interesante, no lo había escuchado nunca. Se utiliza para reducir el insomnio, contra el asma, reducir la ansiedad, dolor de garganta. En fin, de acuerdo al país donde se encuentre, posiblemente tenga un beneficio que ellos hayan utilizado y saben cómo prepararlo. Bueno, yo aquí les voy a compartir un enlace que encontré por YouTube sobre una persona que está preparando un té, que lo pueden seguir los pasos. Es en inglés, veo, el video no habla, pero los captions son en inglés. Pero más o menos uno tiene una idea de algo así, va por el procedimiento para que lo pueda hacer en su casa. Recuerden, antes, primero consultarlo con su médico para ver si eso realmente le conviene. Pero se lo voy a compartir aquí, para beneficio de todos. Muchas personas me preguntan cómo se propaga el moribidí. Pues el moribidí se propaga de varias formas. La principal y la común es por semillas. Ella produce una vainita pequeñita, de menos de media pulgada tal vez. Y esa vainita tiene los granos adentro y ella se esparce naturalmente por la tierra y va a seguir continuando con el crecimiento. También otra forma, a través de esquejes, no es la común, pero hay personas que le siembran su esqueje y la propagan el esqueje. Ella tira una ramificación y esa ramificación es la que comienza a echar raíces. Pues tú la arrancas, la siembra un testito y ahí la tienes. Pero lo normal es por semillas. De hecho, estaba viendo en Amazon. Yo no sé si aquí en Puerto Rico hay, antes del ciclo de Amazon, no sé si en Puerto Rico hay personas que vendan el moribidí en viveros o algo así. Nunca lo he escuchado, pero me puse a verificar en Amazon a ver si tienen semillas o plantas a la venta. Y me sorprendió que un sobrecito como con 5 o 10 semillitas cuesta de 9 a 10 dólares americanos. O sea, que si a usted le interesa puede hacer hasta un negocio con eso, con una planta que muchas veces la tenemos como maleza en el patio. Pues podría sembrar, colectar semillas y hasta venderla. Eso está en usted. Yo sé que es una plantita que mucha gente no la conoce, en especial cuando vienen personas de países fríos que nunca la han visto porque esa planta por lo general se da en países de clima tropical o subtropical. Y muchas personas nunca la han visto. Pues ver una plantita que cuando tú la tocas se cierra, pues es una maravilla. Pues para muchas personas que si les interesa, usted puede cogerla y venderla. Eso está en usted y así le saca un dinerito extra por el lado. Pero en fin, la mimosa moribidí como la conocemos aquí en Puerto Rico. Es una plantita rastrera. El tamaño crece de acuerdo al lugar donde se encuentra. Ella se va a tratar de esparcir por la tierra. Si la tiene en un tiesto, pues ella va a asparcirse por el tiesto. La flor es de una forma redondeada color rosado. Como parece como un algodón color rosado. Así con muchos pélitos. Y pues ya sabemos que le mencioné ahí uno que se puede consumir en Tese. También venden productos como píldoras o pastillas. Los conseguí en las farmacias de Amazon y en otros lugares. De hecho, vi unos lugares aquí que buscan en el internet píldoras o pastillas a base de mimosa púdica. Y va a encontrar muchos suplementos de ese producto. Que si le interesa, los puede comprar. Pero es eso. Es un cultivo interesantísimo. Moldió nuestra infancia por muchos años. Es importante que si usted quiere mostrarle a los niños la planta. Sepa que tiene espinas. Que no la puede tocar. O cuidado con pisarla. No puede tocar las espinas. Para poder ver que se cierra, le puede tocar las hojitas. Pero tenga cuidado porque los tallitos tienen espinas. Que pueden lastimar a la mano o la piel de la persona que la toca. Pero sí, es una plantita muy interesante. Les compartí un video aquí. Hay mucha información en el internet sobre ella. Y puede buscarla. Pero nada, mi familia. Sabes que voy a ti. Siémbralo. Y como siempre, nos veo en el próximo video de Siembren Casa Puerto Rico. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!